La Secretaría de Salud reporta este 14 de abril de 2020 que en México son 5,399 casos confirmados de COVID-19. Además, hay 10,792 casos sospechosos y 23,900 negativos confirmados. Hasta el momento, lamentablemente, han fallecido 406 personas por el COVID-19. Recuerda seguir las medidas de higiene y prevención. Y sobre todo, quédate en casa. Gobierno de México La Secretaría de Salud